Con la destrucción de 172 armas de fuego, 437 cartuchos, tres cargadores de diferentes calibres, además de una granada y 2.242 juguetes bélicos, concluyó la campaña de canje de armas 2024 que se desarrolló del 30 de septiembre al 16 de noviembre. En el acto protocolario, el titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Maximino Hernández Pulido, subrayó el compromiso del Gobierno del Estado de garantizar la seguridad de los tlaxcaltecas. Destacó que gracias a la coordinación con la Sedena y el esfuerzo de la ciudadanía, se ha logrado un aumento en el canje de armas al superar las cifras de los dos sexenios anteriores. Lo que va de la administración, en total, le informo General Jaramillo, llevamos 397 armas cortas, 228 armas largas en los ejercicios anteriores y junto con este último llevamos un acumulado de 625 armas de fuego. Hicimos una revisión histórica en el Centro Estatal de Prevención. Solo por tener un dato, las últimas dos administraciones estatales juntas lograron 526 armas. Durante la campaña se entregaron diversos electrodomésticos como frigobares, pantallas, las podadoras y hornos de microondas a quienes entregaron sus armas. Además, se obsequiaron juguetes recreativos y didácticos a los niños. La directora del Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana, Cintia Camacho Trejo, celebró los resultados de la campaña y exhortó a la población a continuar trabajando para fomentar la cultura de paz y reducir los índices de violencia. La iniciativa de canje de armas no solo es una oportunidad para deshacernos de objetos que representan peligro, sino también un acto de valentía y compromiso con el bienestar de nuestra comunidad. Es importante insistir en que cada arma entregada es un paso hacia la reducción de la violencia y la promoción de la convivencia pacífica. Al canjear armas por bienes o recursos, no solo estamos eliminando potenciales amenazas, sino que también estamos sembrando esperanza y confianza en nuestro futuro. El comandante de la XXIII Zona Militar, el general Martín Jaramillo Barrios, informó que la campaña de 2024 se llevó a cabo en 20 municipios previamente seleccionados como sedes de las mesas receptoras. Esta estrategia permitió una distribución equitativa de los centros de canje a lo largo del estado. Se hace un estudio para ver en qué municipios, donde hay más indicios de que haya delitos, ahí se coloca el módulo aproximadamente tres o cuatro días y de acuerdo a cómo se vayan recaudando las armas, ahí permanece. La destrucción del armamento se efectuó en las instalaciones del campo militar de la XXIII Zona Militar, ubicada en Panautla. Para Corazis Noticias, Edith López.